Hemos hablado harto y varios temas para llegar hasta acá y llegó el momento de que hablemos lo principal que nos aboca como empresa porque hemos hablado sobre las intrusiones, sobre los ataques, el firewall, el malware, hemos hablado del ransomware, etc. Pero finalmente lo que debemos buscar dentro de nuestra empresa y como auditores es que los datos se mantengan seguros. Entonces lo que vamos a hablar el día de hoy es seguridad de los datos. Cómo nosotros somos capaces y definimos aquellos componentes y elementos para asegurar que existan políticas, que existan procedimientos y que existan las medidas necesarias dentro de la empresa para proteger los datos. Las bases de datos pueden ser protegidas individualmente con controles similares a las protecciones aplicadas a nivel de sistema, por ejemplo. Los controles específicos que se pueden aplicar a nivel de base de datos incluyen la autenticación y autorización de acceso, controles de acceso que limiten o controlen los tipos de datos accesibles y qué tipos de accesos se permiten, como por ejemplo solo lectura, lectura y escritura o que pueda borrar. Hay que monitorear el registro y otras transacciones, hay que generar un control de cifrado de integridad y sobre todo también tener un control sobre lo que son las copias de seguridad. Los controles que se utilizan para proteger las bases de datos deben ser diseñadas conjuntamente con los controles del sistema y las aplicaciones, formando otra capa de protección en un esquema de defensa en profundidad. La información usada por una empresa puede tener un valor e importancia variables. Un mismo dato para una empresa puede ser muy importante y para otra no. Por ejemplo, alguna información puede ser pública y requiere una protección mínima, mientras que otra información, como la información de seguridad nacional, por ejemplo, salud u otro tipo de información, personal o secretos comerciales, podría acarrear un daño significativo para la empresa en caso de que fueran publicados, borrados o incluso modificados accidentalmente. Es importante que la organización comprenda, una empresa comprenda, la sensibilidad de la información y clasifique los datos en función de su confidencialidad y el impacto de la publicación o pérdida de la información. La clasificación de datos funciona mediante el etiquetado de los datos con los metadatos basados en una taxonomía de clasificación. Esto permite que los datos se puedan encontrar de forma rápida y eficiente, reduce los costos relativos al almacenamiento y las copias de seguridad y ayuda a asignar y maximizar los recursos. El número de niveles de clasificación debe mantenerse al mínimo. Deben ser designaciones simples, que básicamente buscan asignar diferentes grados de sensibilidad y criticidad. También es importante que mencionemos dentro de esta slide que la clasificación de datos debe ser definida en una política de clasificación de los datos que proporcione la definición de las diferentes clases de información y cómo cada clase de información debe ser manejada y protegida dentro de la empresa. Además, podríamos decir que el esquema de clasificación debe expresar la asociación de los datos y sus procesos de apoyo al negocio. En algunos casos, las regulaciones locales pueden afectar a la clasificación y manejo de los datos, tales como los controlados por las leyes de protección de datos. Finalmente, la información también puede necesitar ser clasificada en base a los cambios en su importancia. Por ejemplo, antes del lanzamiento de un producto, los detalles del diseño, precio y otros datos pueden ser confidenciales y necesitan una protección significativa. Sin embargo, después de la presentación del producto, esta información puede llegar a ser pública y no requiere el mismo nivel de protección. Por ende, cuando vemos todos los casos en que, por ejemplo, se filtra la información de nuevos productos, estamos frente a casos de problemas y falencias en la seguridad de los datos. Otra consideración importante para la seguridad de los datos es definir el propietario de los mismos. A pesar de que tecnología de información aplica los controles de seguridad, sobre todo la gerencia de tecnología de información y vigilancia de los datos empresariales, los datos no pertenecen a la gerencia o el departamento de tecnología de información o departamento de informática. La información del negocio pertenece en última instancia responsable de los procesos del negocio. Para eso, ya hemos definido y hemos hablado sobre el proceso de negocio, incluso hemos llegado a modelarlos usando anotación BPMN. El propietario es generalmente responsable de establecer la clasificación de los datos y, por lo tanto, del nivel de protección requerido. El propietario de los datos puede ser un individuo que crea los datos o una entidad organizacional que actúa como custodiante de la información. Al clasificar los datos, se deben considerar los siguientes requisitos. Primero, acceso y autenticación. Quiere decir que hay que determinar los requisitos de acceso, incluyendo la definición de perfiles de usuario, criterios de aprobación de acceso y procedimientos de validación. La confidencialidad. Quiere decir que hay que determinar dónde se almacenan los datos confidenciales y cómo se transmiten. En el caso de la privacidad, hay que usar controles para alertar a un usuario afectado de que su información está a punto de ser utilizada. En el caso de la disponibilidad, hay que determinar las tolerancias en el tiempo de la actividad, o sea, cuánto tiempo va a estar uptime en esa información, y el tiempo de inactividad, o sea, downtime, para los diferentes tipos de datos. En lo que refiere a propiedad y distribución, hay que establecer procedimientos para proteger los datos ante copia y distribución no autorizada. En el caso de lo que es la integridad, refiere a proteger los datos de cambios no autorizados mediante los procedimientos de control de cambios, y la monitorización o monitoreo y detección automática de cambios y manipulación no autorizados. En el caso de la retención, se busca determinar los periodos de retención y preservar versiones específicas de software, hardware, credenciales de autodecnicación y clave de cifrado para asegurar la disponibilidad. Y, finalmente, la auditabilidad, o sea, que sean auditables, refiere a que hay que mantener un registro de acceso, autorizaciones, cambios y transacciones, porque va a ser esto lo que nos va a permitir realizar posteriormente auditorías. Después de la asignación de la clasificación de datos, se puede establecer controles de seguridad, tales como cifrado, autenticación y registro. La seguridad de base de datos comprende un amplio rango de control y de seguridad de la información para proteger las bases de datos de la empresa. La seguridad de base de datos es fundamental, ya que contiene la información crítica y sensible necesaria para la gestión del negocio. Las bases de datos son vulnerables a riesgos, incluyendo actividades no autorizadas por parte de usuarios autorizados, infección o interacción con malware, problemas de espacio, diseño físico, daño físico, fallos de diseño, corrupción de datos. La seguridad de base de datos se alcanza mediante varias medidas. Por ejemplo, cifrado de la información sensible en la base de datos. Hacer uso de las vistas para restringir la información disponible al usuario. De hecho, hablábamos de vistas en el módulo de base de datos y business intelligence. Segurizar, aumentar la seguridad de los protocolos de comunicación con la base de datos. Generar un control de acceso basado en contenido que restrinjan el acceso a los registros sensibles. Restringir el acceso con rol de administrador. No todos deberían tener rol de administrador. Hacer indexación eficiente para mejorar la petición de datos. Copia de seguridad de la base de datos. Es esencial. Copia de seguridad de los diarios de transacciones. Integridad referencial. O sea, claves primarias, claves foráneas. Entidad de la... Integridad de la entidad. Que las entidades estén bien definidas. Validación de la entrada de datos. Por ejemplo, si yo sé que la edad es un número, ¿debo permitir ingreso de letras? Hay que validar esas entradas de datos. Campos de datos definidos. Hay que definir esquemas. Y acceso por red retringido o segregado. Que no todos pueden acceder remotamente. De esta forma, entonces, acabamos de ver en este video aquellos componentes que son parte y esenciales sobre la seguridad de los datos. Es importante que un auditor siempre los tenga en cuenta, debido a que deberá revisar que las políticas existan y tengan y abarquen estos temas para que tengan completitud y podemos dar certeza de que la empresa trabaja de una forma segura. ¡Gracias!